Este viernes 24 de noviembre vamos a estar llevando a cabo la fiesta de la cultura 2017 en donde va a haber exposición de artesanos locales, va a haber exposición de todos los talleres del centro cultural así como también vamos a hacer el cierre del jardín maternal y por otra parte un gran atractivo es que vamos a estar haciendo una vaquillona concuera un precio muy accesible para todos los vecinos de la localidad y de la región el que se quiera acercar es bienvenido Bien, ¿cuánto es el precio justamente que van a estar aproximadamente cobrando? Mirá, eso todavía no lo decidimos porque del buffet se van a encargar algunas instituciones así que apenas lo pautemos seguramente también lo vamos a difundir pero sí, tenemos en mente un precio muy accesible Bien, ¿con respecto al horario del inicio? Sí, el inicio va a las 19.30 horas y va a haber también música en vivo, espectáculos también vamos a aprovechar la ocasión para entregar los certificados a quienes hicieron los talleres del centro cultural de este año así como también a los talleristas la verdad que es una propuesta muy variada en donde se va a poder acercar toda la familia para disfrutar de una cena porque va a haber servicio de buffet también el que lo desee puede llevarse lo que quiera de la casa y además, bueno, como te decía, va a haber una propuesta sumamente variada para que todos lo podamos disfrutar ¿El lugar físico cuál va a ser? El lugar físico va a ser el ZUM, que es el salón de usos múltiples del ferrocarril nosotros lo conocemos como el tinglado, el parabólico y bueno, básicamente va a ser esto y esperamos que todos puedan ir y que lo puedan disfrutar ¿En el caso de que llegue a llover, por condiciones climáticas, se modifica o no? Sí, se va a modificar la fecha en que llegue a llover, pero lo vemos que no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!